Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuestro último vídeo de 2017 Me hubiera gustado que fuera otro a día 31 de diciembre Me hubiera gustado que fuera un vídeo más hablando un poco en el resumen de lo que ha sido el año Un poco mis expectativas a lo largo de los próximos devenires De los días y acontecimientos del año que viene No sé qué estoy diciendo, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Lo que va a pasar, a ver qué espero Qué es lo que me ha parecido este año Y que me gustaría hablar de tantas cosas, pero es que no tengo ni tiempo No tengo... es que son las 4 y 10, he quedado dentro de media horita Fatal, o sea, ando de tiempo, ando fatal El año que viene ya aviso que va a ser un año un poquito más a tope con la copia No sé cómo decirlo, pero no quiero avisar de nada porque luego, claro, luego digo No, en diciembre, Pokémon Rubí Y bueno, pues a día 31 todavía no hay atisbo de gameplay para nada De Pokémon Antes de nada me gustaría mandar saludos a Tuberjuanes que me ha dicho Mándame un saludo Y digo, pues no pasaría nada, hombre, ningún problema A tope y a la Madrid Más que nada, ahora quiero centrarme ya en el vídeo a ver si soy capaz de centrarme yo Porque me cuesta un poco centrarme El DLC de Breath of the Wild Ya he finalizado, creo que estoy grabando Estoy grabando esto cuando ya me lo he pasado Creo que está... voy a procurar subir este vídeo una vez Estén todos subidos, una maratón de la leche del DLC Los 4 días que he tenido libre, pues los he aprovechado para... No, 2 días Tengo 2 días libres Y me los he pasado ahí en 2 días En 3 casi Primero voy a hacer una especie de congruencia, ¿no? Voy a cogerlo todo De lo que es el juego sin DLC Y luego pasaré a hablar del DLC Breath of the Wild salió el 3 de marzo de 2017 Y con claras expectativas de ganar el premio a mejor juego de año Lo ha ganado Más que merecido, la verdad Es un juego que... Sí, voy a hablar un poco del juego Aunque ya todo el mundo haya dicho todo lo que tenía que hablar en este juego Pero quiero profundizar y finalizar ya con el tema de Breath of the Wild Porque yo creo que es... A todo fan de la saga Zelda Nos emociona cada vez que sale un juego nuevo Con Breath of the Wild a mí me ha pasado algo curioso Es que yo no tenía nueva Wii U El último juego que había jugado de Zelda Yo creo que era el Skyward's War Y alguno detrás de DS Alguno de DS, perdón, de DS Y hace tiempo que no jugaba Cuando salió Breath of the Wild dije Pues para la... Ya tomo una excusa para comprarme la Wii U No, no, espérate que va a salir la Switch Digo, bueno, pues me espero la Switch Y me compro la Switch Eh... Breath of the Wild me ha brindado Eh... La mejor experiencia De todo el 2017 Y eso que he jugado a grandes obras maestras Como Mario Odyssey Que también tiene otro tema aparte Pero no es el tema Eh... Estoy viendo por aquí Ico Estoy viendo por aquí algún Batman Estoy viendo Kingdom Hearts Bueno, rejugadísimo Pero bueno, juegos que no... Que ya había jugado antes Pero bueno, Breath of the Wild Me quiero centrar en este Porque lo que quiero decir es que Eh... El DLC a mí me ha decepcionado No voy a decir en gran medida Pero sí que me ha decepcionado Y... Eh... Creo que todos estamos en el derecho De poder decir que estamos decepcionados Porque el hype estaba por las nubes Y esto del hype es algo que Intento cuidar siempre Cuando, bueno, se va a anunciar un direct Se va a anunciar en el E3 Se han filtrado tal cosa Vamos a intentar siempre Yo lo que intento, digo Porque ya he pasado muchas malas experiencias con esto No voy a esperarme mucho Aquí, pues, van a anunciar, pues eso Bueno, pues, cuatro trailers Y poco más Y luego ya si viene alguna sorpresa Pues a tope Porque en el E3 yo me esperaba Que iban a mostrar algo de nuevo Pokémon Y apareció aquí el presidente No, que sí, que estamos desarrollando uno, eh Venga, hasta luego, Mari Carmen Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Pero ese no es el tema ahora ¿Qué quiero decir? Que... Eh... No sé qué estaba diciendo La mejor experiencia Me la ha dado Breath of the Wild Porque es un juego que, como digo Que todos los que hemos jugado Todos los juegos de Zelda Bueno, yo estoy por pasarme todavía A Link Between Worlds Que pensaba que me iba a pasar este año Pero me lo acabaré pasando mañana Porque no me da tiempo Porque estoy ya en la última fase Pero creo que es el último juego de Zelda Que me... Me... Me falta por pasarme Junto con Zelda 1 y Zelda 2 Eh... Es una experiencia única Yo creo que esto Este juego marca A cualquier fan de la saga Cualquiera Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero no puedes decir Que este juego no te haya marcado Si no... Si has jugado a todos los juegos No es un juego que yo personalmente Podiese recomendar a alguien Que tiene una Switch Y no juega nunca a un Zelda Y luego Pues juega Breath of the Wild Tienes que tener Breath of the Wild En una Switch, eh Pero yo te recomendaría Pillarte algún otro antes Igual de 3DS O alguno de Wii Así para Habituarte un poco A los que son las mecánicas Pero bueno Es un juego que Desde el principio Te va a cautivar Cada uno de nosotros Esto lo he oído bastante Cada uno de nosotros Tiene una manera diferente De jugar Cada uno de nosotros Tiene una manera de Eh... Continuar en la historia Entonces Cada experiencia De cada jugador Es diferente El orden que lo hagas Igual estoy en un metro cuadrado Y estoy haciendo 50.000 cosas Es que es un juego muy especial Es un juego muy especial Puntos fuertes Te puedo decir Prácticamente todos Banda sonora Brutalísima Aunque la gente diga que no La banda sonora es bestial No es muy épica O sea, no El tema este que salió Del anuncio Pero Lo demás son temas Pues Inclusivos Son temas ambientales Son temas De los mejores temas ambientales Podríamos decir ¿Qué cosas malas diría yo? Lo de la historia Eh... Para... Si lo pones a comparar Con otros celdas Pues ya vamos a decir Que no es la mejor Ni mucho menos No me parece una historia mala Ahora viéndome lo pasado Ya todo al 100% Eh... Yo creo que no es una historia mala Pero Eh... Sí que carece De Muchos otros factores Sí, es un mundo Amplísimo Y tú vas haciendo Tu historia Vas haciendo tal Pero faltan Esas cositas Que dices Bueno pues Este personaje Le voy a reconocer Toda la vida Este personaje es La leche Tiene personajes característicos Como Niel O... Los elegidos Por poner casos aparte ¿No? Eh... Y ahora dejando aparte Todo lo que estoy diciendo Del juego Que es repetirme una y otra vez Voy a pasar a hablar del DLC ¿Qué pasa con el DLC? Cuando se anunció el DLC Eh... A nadie le gusta Gastarse 20€ Que es algo que no te va a quitar de comer Pero Son 20€ Y dices Bueno pues Algo pondrá ¿No? Viniendo de Nintendo Viniendo de un juego como Zelda Pues merecerá la pena A tope con ello Eh... Dejando aparte Eh... El anuncio Que ponía Que en diciembre Ibamos a tener Una historia alternativa Original Eh... La primera parte del DLC Bueno pues Ya que has pagado Pues bueno pues Ya tienes estas cositas Tienes el modo difícil Que lo subimos aquí al canal Tienes el modo este O sea lo de la espada Que es un reto bastante cool O sea Un reto potente O sea A mi me ha costado hacerlo ¿Eh? ¿Qué más? Un poquito más Algún traje Alguna así Alguna tontería así De esto tal Pero lo fuerte Tenía que venir en Diciembre Ha llegado diciembre Y nos han dado Eh... Una historia original Eh... Que no sé de dónde Se sacan Lo de historia Ni sé de dónde Se sacan Lo de original Cambiarle el nombre Y ponle Eh... Nuevos recuerdos Y ya está Vamos a ver cuántas Antes se lo compra Eh... En este DLC En este segundo DLC Todos los que habéis visto Los vídeos del canal Habéis visto pues Más o menos Mis reacciones Así que ha habido Algunas que no he podido Disimularlas Porque es que Es tontería disimularlo Lo inevitable Es que hay cosas que No tienen ningún sentido Yo pensaba que este DLC Me iba a aclarar Muchísimas dudas Y lo que ha hecho Es aumentármelas más Eh... No aclara nada No aclara nada Mmm... El afecto que tiene Urbosa por... Eh... Por Zelda Pues está claro Por qué es Sabemos un poco Por qué han querido Los elegidos Unirse a la Supuesta batalla Contra Ganon No sabemos de dónde Viene todo Eh... Hay un montón De cabos sueltos Eh... Es que dan muchísimo pie A pensar que va a haber Un Breath of the Wild 2 O alguna especie De continuación Porque el final alternativo Deja paso a otra puerta De... De... De desarrollo De otro juego Que sea Con todo igual O sea Un Breath of the Wild 2 Pero esto ya es soñar Y esto es pues Mi decepción viene por eso Mi decepción viene Que yo me esperaba Pues algo Porque también nos Nos han dado motivos Para hacerlo Y... Muy descafeinado Me ha salido Me ha salido Muy descafeinado Me han faltado Más jefes Más... Los santuarios Están bien Me parece que son Los mejores santuarios Que hay de todo el juego Los del DLC Me parece que son los mejores Pero un santuario Yo por lo menos Yo Yo me los paso Y no vuelvo Están ahí No me acuerdo Este era muy curioso Pero ahora no Ahora es que no Como no coja la guía Y decir Pues le voy a poner a alguien Digo bueno pues Pásate este santuario A ver si eres capaz Es un poco al azar Los santuarios están bien Pero... Una mazmorra Una O sea O yo que sé Eh... La batalla final Está bien Está guay Sí Eso Nada que decir Está bien Porque la batalla contra Ganon Fue Desastre Eh... No se va a volver a meter Nada en este juego Ya supuestamente Según Aunduma Creo que lo dijo Y... Para que sea así No haber metido nada Porque... Te da la moto Te da una moto ¿Para qué quiero ir a una moto Cuando lleven pasado el juego? Para rejugar el juego Y estar recalentando la máquina Todo el resto Es que no me aporta nada nuevo Una vez ya tienes todos los colos Una vez ya tienes Es un cel Bueno sí Está muy bien Tiene unos paisajes muy bonitos Tiene que seguir haciendo Alguna misión Que te haya quedado por ahí Pero de qué sirve una moto Para ir muchísimo más rápido Si ya te has pasado el juego Rejugar... O sea... Re... Volver a estar en los mismos sitios Todo el rato A mí son... Me ha faltado Si hubiera sido En vez de ser una... Una moto Pues... Algo con lo que puedes volar Viajar por el... O sea... No sé Los poderes... Las mejoras de los elegidos Directamente son... Reducción de enfriamiento Nada más No sé No... 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 Recomiendo el DLC Sí Si eres fan de la saga Y quieres... Y te ha gustado el juego Curio... Cuidado con esto Porque te puede gustar mucho la saga Pero... Dices... ¿Verdos de Wild? Pues... Tanto que dice la gente Pues a mí no me gusta O sea... No... Prefiero... Pues yo que sé Torre el Princes Y... Y... Wind Waker Me parecen... Que le pegan 50.000 vueltas a este juego No te compres el DLC Si te gusta... La mecánica del juego El tema santuario El tema exploración 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 Pígalo Porque no te va a decepcionar En ese sentido Si lo que buscas es Un Majora's Mask Como Ocarina of Tany Majora Y Project Wild Y esto del DLC Yo creo que no lo vas a encontrar Yo creo no No lo vas a encontrar Así que... Poco más que decir Es que me hubiera gustado Hacer un vídeo Diciendo Es que este DLC Es que menos mal Porque la han sacado Porque además He resuelto todas las dudas Los elegidos son la leche A las rivales Que me cae muchísimo mejor Es que me quedo igual Y pensándolo Me quedo peor Porque... No... No sé nada No... No... Yo pensaba que iba a ser Pues otras muchas cosas Pues no sé si controlar la celda Pero no sé Me imaginaba un link Pequeño Como hemos visto A... A... A Zoras pequeños O Arnis pequeños Pues a link pequeño Con Mifa Hubiera estado bien Un Toon Link aquí Pero no No lo encontramos Y... No sé No sé qué opinión Tienen las demás personas Pero yo... No sé No No me arrepiento De haberlo comprado Ni mucho menos Porque es un juego Que me encanta O sea... No voy a decir que es el mejor juego De celda de toda la historia Pero... Es un juego que me encanta Y que merece muchísimo la pena Cada segundo Cada minuto Que estás jugando este juego Es... Es que te queda maravillado con algo Siempre Siempre hay algún rincón escondido Que no has visitado Y... Está bien Pero le falta eso Le falta... Ay... Ha ganado muchísimas cosas Esto del tema del mundo abierto Pero ha perdido otras muchas Que yo creo que las salgas de celda Son fundamentales, ¿no? Y no sé Los puzles se quedan prácticamente situados en los santuarios Lo demás es todo andar Andar, andar Y... No sé No sé Bueno, a ver Andas en el juego Pero vamos a ver Cuidado con lo que te encuentras Es un jugazo No tengo ninguna duda Pero... Como fan de la saga de toda la vida Yo creo que me ha dejado ese... Ese... Ese toque épico Ese toque... Porque sé que hay momentos en los que son muy emocionales Y son... Te tocan un poco la patata Pero es que se cuenta con los dos de una mano Bueno, la música Echo en falta temas épicos Temas que entras aquí Y suena y tal Y te peta la cabeza No es todo más Como los juegos es... Es libre Es todo libre Pues la música Pues también es libre Es ambiental Empieza en cada sitio Pero ya está Y... Eso De excepción Con el segundo DLC Segundo DLC Y... Sin más Pues... No sé qué más decir, gente No creo que sea un vídeo mucho más largo Pues... Un cuarto de hora Hablando yo Ahí rajando para todo el mundo Y... Poco más Lo dicho Si os ha gustado el juego Comprad el DLC Si no os ha gustado el juego Sin nada No lo pilléis No creo que me merezca la pena Voy a ir con la capa de Ganon Bien Pero... Digo, la máscara de mayor Apuesta Bueno Pero es que son... Son... No sé Son aperitivos Yo quiero un plato combinado Una hamburguesa doble Es lo que quiero Así que nada Tendremos que esperar unos... Tres años Bueno, igual esperamos Un año O dos años O dos años Para ver algo Del siguiente juego Que ya se está desarrollando Yo creo que van a aprovechar El motor de este juego Que fue lo que más les costó Yo creo que van a aprovecharlo Creo que van a hacer algo Yo creo que van a coger Las experiencias De los usuarios Que han dicho Pues ha faltado esto Pues me hubiera gustado tal Creo que van a aprender De los errores Y van a hacer un mejor juego Así que... Lo dicho, gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente día El año que viene Típico comentario de cuñao, ¿no? Pero bueno Es lo que toca Así que nada, gente Pasad muy buena noche Cuidado con los excesos esos Que se dicen que se come mucho Yo como todos los días igual Así que nada, gente Nos vemos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!